Bueno, hola, es un placer estar reunidas, aunque sea de esta manera. Están compartiendo acá este Zoom conmigo Mercedes Aspiricueta y Agustina Muñoz, con quienes vamos a conversar sobre la muestra de Mercedes Aspiricueta Cuerpos Pájaros, que se realizó en el Moderno entre noviembre del 2018 y abril del 2019, y que tuve el enorme placer y honor de curar. Y puntualmente hoy nos vamos a concentrar en la performance O Eduarda, que sigue estando inspirada en la vida de la escritora decimonónica Eduarda Mancilla, y que formó parte de la muestra y para la cual Mercedes convocó a Agustina Muñoz, quien es autora y trabaja en teatro, cine y performance, para trabajar juntas. Voy a, antes de empezar a conversar, voy a introducir brevemente el trabajo de Mercedes y la muestra para quienes no pudieron verla. Cuerpos Pájaros fue la primera exposición panorámica de Mercedes, reunió un total de 12 obras, realizadas entre el año 2012 y 2018, incluyendo una producción nueva que Mercedes hizo para la muestra, y la performance O Eduarda. En este proyecto trabajamos mucho tiempo, casi más de un año y medio, fue un proceso de trabajo para lo que son las exposiciones, bastante generoso y muy enriquecedor. Y hay algunos elementos centrales del trabajo de Mercedes, que tengo ganas de subrayar antes de comenzar, uno es la particularidad de la voz, en su obra ella trabaja, empezó trabajando mucho tiempo a partir de la voz, muchas de las obras que estaban en la muestra estaban vinculadas a la voz, y este medio Mercedes lo usa para investigar las distintas cualidades afectivas y sociopolíticas que anidan en la voz, en lo que decimos cotidianamente, es un medio por excelencia para llegar a los otros, un medio afectivo, y también es un lugar donde aparecen muchísimas agresiones y violencias con las que convivimos cotidianamente. Otro elemento central es el cuerpo, que con los años cada vez tiene más fuerza y más protagonismo, más lugar en las obras de Mercedes, y que quizás comenzó a parecer como un organismo sensible, y también como un umbral entre una adentro, una subjetividad, una adentro y una afuera, y la voz como este medio que atraviesa este umbral, aunque si bien el cuerpo es muchísimo más, y en la obra de Mercedes se sigue convirtiendo en muchas más cosas. Y otro elemento central que quiero señalar es la importancia de la performance. Todos estos trabajos tienen una fuerte base performática, sea en su resultado final, o sea, haciendo una performance, o utilizando la performance como un medio de investigación. la performance es como un centro de energía muy fuerte en todo este trabajo. Por último, hay un aspecto central en el que nos queremos detener particularmente hoy, con Mercedes y con Agustina, que tiene que ver con un modo de trabajo. En su práctica, en los últimos años, Mercedes empezó a ensayar un modo de trabajo que es diferente, que es bastante a contrapelo de lo que muchas veces sucede en las artes visuales, y en los ritmos institucionales, que tiene que ver con un ritmo un poco más lento, una escucha muy fuerte abierta a colaboraciones de distinto tipo, de distintos profesionales, de distintas disciplinas, que muchas veces vienen del teatro, pero también del diseño, del cine, o mismo de la investigación y de la historia del arte. Y este proceso creativo, más abierto, más colaborativo, es un aspecto central y muy especial, difícil de sostener, pero que aparece como algo fundamental y necesario, en el que nos vamos a detener un poco más hoy. Dentro de esta práctica, que abraza los procesos colaborativos, Agustina Muñoz formó parte del desarrollo de OEDUARDA, de la performance, y pasó a ser también parte de la muestra, de alguna manera, entonces estamos acá reunidas para conversar sobre estos modos de trabajo transdisciplinares, que buscan otras vueltas a los modos de producción artística. Y bueno, dicho todo esto, les doy la bienvenida, es un placer estar con ustedes y saludarlas y charlar así, en Zoom, aunque sea, siempre. Y bueno, quería empezar preguntándoles cómo fue, cómo es un poco la performance de OEDUARDA, y sobre todo cómo fue este modo, esta forma de trabajo entre ustedes dos. Entiendo que ustedes ya se conocían, y tenían como muchas conversaciones en curso, pero fue una primera colaboración fuerte. Gracias, Nau, por la introducción, y bueno, un placer charlar con vos y con Agus. Después de ya un par de años pasaron, creo que de OEDUARDA. Efectivamente, con Agus nos conocíamos ya hace bastante, ya habíamos tenido oportunidad de trabajar juntas en otras ocasiones. Sí quería mencionar que vi una obra suya, una performance, aquí en Amsterdam, que quedé hechizada, me acuerdo, cuando la vi, creo que fue en el 2016, y dije, ¿qué es esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué está sucediendo en escena? Creo que el trabajo de Agustina fue para mí, que yo vengo de las artes visuales, un motivo para adentrarme dentro de lo que es, desde un lugar como artista, adentrarme dentro de lo que es el mundo del teatro, bueno, todo ese vocabulario, otra manera de trabajar en escena. Yo siempre me acerqué a la performance, creo que de una manera un poco torpe como artista visual, es decir, no estoy formada para eso. Y fui aprendiendo ahí un poco a los golpes, pero ver esta performance de Agustina, que se llama Las Piedras, las piedras que fue aquí por primera vez que la presenté en Amsterdam, eso me abrió también a su universo y al interés de Agustina en lo que es la palabra y la voz, porque también es una obra donde se habla, es como si se leyese al público, o el público también lee. Y bueno, ahí surgieron ganas, surgió una gran curiosidad y muchas ganas de conocer más en profundidad y bueno, y eventualmente poder trabajar juntas. Hoy Eduarda fue una de las primeras grandes colaboraciones y de hecho seguimos ahora, incluso en la actualidad pensando en cosas y trabajando en cosas juntas. Y creo que para Eduarda en particular, que era también un trabajo bastante historicista, o sea, era revisitar una escritora de Simonónica, a quien tuve la suerte de conocer gracias a otra gran colaboradora, que es Verónica Rossi, que también Verónica formó parte de esta performance en el Mamba, a través de una investigación, bueno, de una lectura muy cuidada de sus textos. Estoy muy agradecida a Verónica y también con quienes seguimos trabajando juntas. Y sí, de hecho sí, era un trabajo, era un acercamiento a un elemento muy histórico, de 200 años de antigüedad, digamos, antiguo, la escritura, la forma de escribir, ese estilo romántico, era como bastante anacrónico, pero sí creo que había algo en Agus y en mí, que es un poco ese amor por la literatura, por las letras, por lo que se cuenta, por esas mujeres que escriben, por esos interiores, por las casas, hablamos mucho de las casas con Agus siempre, y bueno, fue elegir un cuento, La jaulita dorada, que es uno de los cuentos infantiles que escribió Eduarda, que se publicó como cuentos en 1880, y es la historia de una jaulita que está en un bazar, y la idea era revisar, que está en un bazar, que nadie la compra, que se avejenta, que luego se lleva a una casa, que la usan, que luego la dejan en el ático, se abandona esa jaulita, y entonces, la idea era, fue realmente una experiencia maravillosa, juntas, adentrarnos en ese cuento, un poco desmenuzarlo, adentrarnos en esos conceptos temporales, y un poco también, que pueden ser rígidos, uno dice 1880, siglo XIX, la forma en que está contado, adentrarnos como en esos elementos, que parecen rígidos, y un poco desestructurarlos, y romper, y traerlos, a nuestro día a día, en ese caso, 2019, mezclarlo con cosas, que nos estaban pasando, en esos momentos, a nosotras, o sea, que también hubo una, hubo un poco, un tejido entre esos textos, del siglo XIX, y textos contemporáneos, y después también, eso, desde la parte más del guión, y después también, hay un trabajo, más de escena, que a mí me gusta, en ese sentido, trabajar con Agustina, porque aprendo mucho, porque obviamente, tiene un conocimiento, y un uso del cuerpo, por haber trabajado, en teatro, y en cine, y en performance, pero sobre todo, en teatro, y en cine, que son estas otras disciplinas, en los que ella se mueve, con mucha libertad, entonces, de repente, cosas del cine, las trae la performance, y viceversa, como la performance, que siempre es, ese tipo de disciplina, que rosa, lo no actuado, digamos, lo real, digamos, a veces en las películas, donde ella trabaja como actriz, o en sus obras de teatro, también, tienen cierta naturaleza, de lo performático, uno siente que está, en una obra de teatro, pero también siente, que está viviendo, algo, totalmente, o que le pudiese pasar a uno, día a día, en la realidad, y eso, es, es una experiencia, bueno, para mí, de mucho aprendizaje, como, como, como quien trabaja, en las artes visuales, ¿no? Poder, dedicar tiempo, y un espacio, con alguien, bueno, que trabaja, desde esas otras disciplinas, y, en donde se mueve, con mucha libertad, sí, después, bueno, fue traer también a otras personas, Augusta también contará más, pero fue, ella trajo, Matías Andón, que hizo un trabajo fabuloso, con las luces, y eso, para mí, era la primera vez, de estar ensayando, dentro de un museo, pero con alguien que, como Matías, que tiene un gran, bueno, que trabaja en teatros, y conoce como todo ese mundo, y todo ese vocabulario, de las luces, y era, era, bueno, era, increíble, y eso fue, eso fue muy lindo, también Lisa Casullo, que es artista, música, y, compositora, con quien también, he trabajado antes, y, nos conocemos hace mucho tiempo, y Lisa también trabajó en escena, entonces, se armó un pequeño grupito, que fue, bueno, creo que nos, creo que, que fue especial, fue, nos divertimos, fue, fue íntimo también, y, y también fue dentro del museo, lo cual era, del auditor, dentro del auditorio del museo, Mamba, lo cual también era medio extraño, porque es como que, acampamos ahí adentro, y lo transformamos en un mini, eh, en un mini teatrito, para nosotros, durante, un par de semanas, creo, y bueno. Gracias, Mer, no, quería, para empezar un poco, me llama mucho la atención, cuando Mercedes, habla, como si, eh, si hubiera, como adentrado, como, posteriormente, como al mundo, del, del, del teatro, o del cuerpo, cuando para mí, cuando yo la, conocí primero, dos obras de ella, que es Dear Sister, y, un mundo raro, pero, digamos, además de la instalación, de pantallas, ella hacía una performance, y me acuerdo mucho, ante estas dos obras, como en la primera sensación, era por un lado, el uso del cuerpo, que tenía Mercedes, pensé que era alguien entrenado, entrenada, eh, como intérprete, eh, y después, está Dear Sister, que es una carta, que ella le escribe a su hermana, en el que había algo, muy poderoso, de un habla, eh, de un texto, que, en el que aparece una voz, que le habla, afectivamente a otra voz, y cómo esas palabras, podían de verdad, traer, un escenario, eh, y una experiencia, como física, y emotiva, y afectiva. Eh, entonces, para mí, de verdad, la, la obra de Mercedes, es una obra que ya, está abierta, a todas estas, cuestiones que, que trae, el cuerpo, y para mí, podría decir algo que, digo, no solo trabajar con ella, implica esa, colaboración, y esa conversación, que vos decías, la, creo que la obra de ella, es una gran conversación abierta, ¿no? Como, hacia, las personas vivas, personas muertas, personas que ella conoce, personas que no conoce, eh, o sea, cuando trabajamos juntas, para otra obra, ya estaba, eh, bueno, incluso medio, el mundo raro, ¿no? Nombra como Chabela Vargas, pero como que hay una multiplicidad, de mujeres, autoras, eh, textos, textualidades, con las que ella dialoga, y que es muy interesante, porque ahí el cuerpo, empieza a ser como, el, el receptáculo presente, de muchas otras voces, que están físicamente, eh, en ese lugar, o, que el cuerpo trae, ¿no? Lo mismo que vos decías, Laura, de la voz. Entonces, un poco, siempre el desafío es, cómo se actualiza, esa conversación, ¿no? Que está, de por sí, presente en los cuerpos, a modo de memoria, o de, de referencia, eh, histórica, o también, afectiva. Y, y la ficción, también, me parece que es importante, hablar de eso que, que Mercedes hablaba, que la ficción, que es algo muy teatral, y que a veces no está tan relacionado, con, eh, la performance, hay algo en ese ejercicio, de, dar el cuerpo a otras voces, que es un acto como de ficción, enorme, eh, casi ritual, también uno podría decir, y que implica un ejercicio, de, de práctica, ¿no? De cómo aparece eso, en los cuerpos, y, y creo que los ensayos, ahora volviendo como a Eduarda Mancilla, que era la gran, eh, persona a invocar, en este trabajo, que apareció también eso, como con Verónica Rossi, dándonos un montón de información, ese, como ese ejercicio, ¿no? Como Mercedes trae un material, con el que dialogar, y a partir de ahí, el trabajo se empieza a como organizar, como uno empieza a conversar, con esta otra, estas otras fuentes, ¿no? En este caso, Eduarda Mancilla, con su cuento, pero también con su biografía. ¿Qué teníamos que hacer Mercedes, yo, Lisa, Matías, con todo ese mundo que se despliega, ¿no? Como si el trabajo también fuera un poco organizar, y entender, qué de esos materiales están dialogando, con nuestros cuerpos en el presente, con el contexto, y con nuestra información, eh, afectiva, también. Bueno, hay algunas cosas que, son muchas ideas en la cabeza, pero, eh, algunas puntualmente que resuenan, eh, en mí, que me modificaron mucho, a la hora de trabajar en esta muestra, y de entender un poco, como, esas otras maneras de hacer, eh, tiene que ver con, con esta, este transhistoricismo, que nombrabas, y esta, esa búsqueda de otras autoras, y otras mujeres en la historia, y prestarles la voz, y poner el cuerpo, y establecer esos vínculos, desde, desde una primera persona muy fuerte, desde una búsqueda de identificación, que es, súper fuerte, como mujer, como artista, eh, muchísimas cosas, implica, para los que se involucran en estos trabajos, eh, un, un lugar de introspección también muy grande, es, me parece que son invitaciones, es un proceso de trabajo que abre una invitación a, a involucrarse de otra manera, y, y la modificación de todas las partes es muy fuerte, que a mí no me, no me parece casual, algo que sucede, que Mercedes logra que suceda en su trabajo, que es que, los vínculos permanecen, y las conversaciones permanecen, y se van, se van enriqueciendo con el tiempo, y algo que, que me parece clave, de hoy, Eduarda, es, y que tiene que ver como, con estas formas también, es que fue, un puntapié, de un proceso de trabajo, bueno, que ya venía, pero que después abrió toda una situación, mucho más, eh, mucho más grande, que se siguió desarrollando, que derivó en otras exposiciones, y desde, desde el trabajo en museos, desde la curaduría, como, entender, o poder abrazar, poder ver que un proyecto tiene, atraviesa una institución, y después, continúa, es, es una, es como una enseñanza importante, ¿no? como, no, algo que ella, que ella trae, y que lo trae desde, desde, performance anteriores, que tiene que ver como, con no buscar, el objeto final en sí, cerrado, como, no buscar esa, esa finalidad cerrada en sí, sino como, entender, eh, el proceso creativo, y la obra de arte, como un proceso, más filosófico, de investigación, y de búsqueda. eh, bueno, nada, me quería preguntar, como un poco, como, cómo se, cómo se fue, cómo se siguió tejiendo, este, ese trabajo, y también, en relación a la elección puntual, de Eduardo Mancilla, que hay un montón de elementos, en la vida de ella, que son, eh, increíbles, eh, me dan ganas también, que los, que los cuentes. Sí, Eduarda, eso fue, especial también, de, que en el mamba, un poco, se, se, comenzó un camino más largo, de, con el trabajo de Eduarda, para la performance, trabajamos con, la jaulita dorada, este cuento para niñes, eh, y después la idea, era trabajar con, su libro, eh, Lucia Miranda, que es un libro, que escribió un poco, eh, que escribió antes, de 1860, y, y, bueno, las ganas eran, como hablábamos antes, de trabajar con, con un material histórico, eh, y fue interesante, ahora que estoy pensando, como, adentrarnos, adentrarnos, al material, desde lo performático, porque pudo haber sido, eh, una, una exposición, o una obra, o un objeto, o un texto, y el trabajo con Eduarda, que es casi como una musa inspiradora, pero también, medio, un, un fantasma, no sé, alguien que está ahí, ¿no? Que estaba pululando, alrededor nuestro, eh, fue abordarlo desde, con el cuerpo, ¿no? Y también, obviamente, con la voz, ¿no? Porque en escena, leíamos muchos de los fragmentos del libro, y también su vida, eh, y después, eh, me, me, siguieron las ganas, obviamente, de seguir investigando, porque era, su vida es, es fascinante, y, bueno, y la oportunidad de hacer, de hacer una muestra, de una investigación, esto era acá en Holanda, en el 2019, o sea, ese mismo año, eh, en el Fanave, en el museo de Fanave, en la ciudad de Eindhoven, y, y eso sí fue una muestra, una exhibición, ¿no? de obras, eh, alrededor del libro, eh, de Lucía Miranda, y, eh, para esa muestra, fue, me gustó porque, eh, además que hay una serie de, como de, eh, trajes, esculturas, y unos tapices, y unos videos, también, que contaban, eh, un poco la vida de Eduarda, compuso, luego hice, como unas pequeñas cancioncitas, sobre, sobre su vida, es como que, después entró en un, en una especie de, de rizoma, eh, pero, eh, la música que compuso Lisa, para la performance, que, eh, August, te acordarás, que era, bueno, porque la escuchamos tantas veces, ensayando, pero que era como, como que entraba, era algo misterioso, cuando aparecían ciertas escenas, bueno, eh, con eso estaban las salas, eh, en estas salas del Fanave, del museo, y, y era lindo un poco escuchar, no estaba todo el tiempo, estaba en loop, pero con algunos silencios, pero vos recorres la muestra, etcétera, y, y esa, y como, ese, ese misterio, no, que era como, bueno, ese misterio de algo, que uno sentía que acababa de pasar, como, eh, que es como la magia de la performance, ¿no? que te queda algo así, medio vibrando, latente, estaba en el, en el espacio, eso me gustó, traer de la performance, el elemento ese sonoro, eh, a la muestra, y, fue también muy especial, seguir trabajando con Verónica Rossi, que es historiadora, y, bueno, eh, curadora también, eh, eh, archivista, o sea, bueno, también tiene, eh, muchas, eh, muchos intereses, pero sobre todo un gran amor por la literatura, eh, y trabaja dentro de las artes visuales, con todo ese amor por la literatura, que entonces también era, eh, bueno, un regalo poder continuar el trabajo con, eh, con Verónica, que hubiese sido lindo poder hacer Eduarda aquí, no, eh, en esa muestra, hicimos, hice otra performance con Zetare, Fateh Hirani, otra, otra amiga con quien, he trabajado varias veces acá, y fue, eh, no usamos la voz, o sea, fue una performance donde solo interactuamos con estos trajes, y estas escultas, estos trajes que había en la escena, que eran, estaban muy inspirados en la moda decimonónica, que está muy, muy orientada en lo que debe usar la mujer y lo que debe usar el hombre, pero en este caso había unos trajes, eh, inspirados en los miriñaques, y en los focú, en los falsos, las falsas colas o culos, no sé, eh, y, eh, algo que también nosotras usamos en la performance, en el mamba, que nos vestíamos, ¿no? en esa, ahí nos, nos alquilamos unos trajes, de damas antiguas, y, y nos pusimos esos miriñaques, y nos, nos poníamos esos guantes, esos tacones, como que nos vestíamos, ¿no? Había algo muy lindo en la performance en el mamba, que tenía que ver con, creo que, muchos, muchos, en la infancia, pasamos por esos momentos de tener una bolsa con, con trapos y cosas viejas, y ropa de otres, y vestirnos y brazarnos, digamos, ¿no? Y, ese era un, este, en el mamba, bueno, Agus y yo hacíamos de dos hermanas, que, que nos, nos vestíamos al final, y, y aquí, cuando se hizo la muestra, eh, que hiciste, y se hizo esta otra performance, también, estamos interactuando con esos trajes, pero siendo, son obras que están ahí en exhibición, pero, eso sí, todas, este, inspiradas en esa moda decimonónica, y, y de la mujer, ¿no? Y después, esto, y lo que contaban los tapices, también, con Verónica hicimos una investigación a la Fundación Espigas, con una serie de vitografías, que, un poco cuentan, los usos y costumbres, ¿no? De, de esa época, y en especial, de vuelta, lo que las mujeres debían usar, para la noche, para ir al mercado, para ir a la iglesia, para estar de luto, eh, bueno, y, y, eso, no sé si, si cuente un poco, de manera laberíndica, la muestra, pero, mejor paso a la palabra. Abus, no sé si querés agregar algo, si no, yo puedo hacer una pregunta. Hacela, así, veo si, si después, los que tengo ahí, para decir, por ahí, tiene que ver con eso, con la pregunta tuya. Sí, no, quería retomar esto que decían, Mer, sobre, el, esa inspiración, en Eduardo Mancilla, y, en las modas del siglo XIX, fue una observación, como muy puntual, sobre estos regímenes del cuerpo, vinculado a, regímenes del cuerpo, me refiero a, ponerse un corset, ataviarse, eh, todos estos elementos, que, que aparecían tan fuertes, en la performance, y que, en ese caso, eran como compartidos, entre las dos hermanas, que también, implica como una situación de diálogo, o, o abría la, la, la posibilidad de pensar, esa situación de diálogo, de vínculo muy íntimo, y, bueno, que tienen estos, el hecho de hacerlo, desde el día de hoy, de nuevo, tiene esto de ponerse, en otra piel, o intentar experimentar, en carne propia, que es, ponerse en ese cuerpo, y ponerse en esa piel, eh, me, nada, un poco, mi, mi, mi pregunta, es, o, mi comentario, es, como, quizás, bueno, para las dos, pero, centralmente, para Agus, desde el mundo del teatro, y de la, la performance, y el cine, y la dramaturgia, este, momento de ponerse, en la piel, de otro, es algo que, es, un poco más, moneda corriente, ¿no? no necesariamente sucede, con, tan explícitamente, en las artes visuales, tanto eso, como, el trabajo colaborativo, como, que son, estos, el momento de compartir, con el cuerpo, digo, como, toda esa maleabilidad, me parece que tiene un lugar diferente, y, me preguntaba, Agus, como, ves vos, ese cruce, con las artes visuales, eh, esta idea, de qué es lo que pasa, cuando el cuerpo aparece, o sea, efectivamente, aparece un cuerpo en escena, y, y si eso, de alguna manera, busca, modificar, los regímenes del cuerpo, dentro de la manera, de producir arte contemporáneo, que es otro tema, ¿no? como que si bien, antes eran corsets, hoy hay, digo, hay un montón de elementos, que están, como, modificando, o afectando, nuestras, nuestras maneras, de ser con el cuerpo, y de decir, y nuestra subjetividad. No sé si es una pregunta, pero bueno, ahí va, esa, esa serie de cuestiones. Sí, creo que es como una conversación un poco infinita, porque, o sea, te escuchaba hablar y pensaba en algo de lo que, de lo performativo, ¿no? que también atraviesa actualmente, ¿no? como tan fuertemente, los géneros, y las maneras en las que uno se refiere al cuerpo propio, o a cómo quiere sentir, cómo quiere que ese cuerpo sea nombrado, y hay algo muy importante, creo, como algo de eso, ¿no? como el giro performativo, que es, como yo puedo decir algo, y ese algo es, ¿no? que toma un poco como, sí, como de los actos de habla, ¿no? como que implica eso, ¿no? me pongo un miriñaque, y de alguna manera, no soy una mujer del siglo XIX, pero de alguna manera, hago un acto simbólico, al que le confiero un poder, ¿no? y, y hay algo, me parece, en esa decisión de poner el cuerpo, ya sea en el teatro, o en la performance, y digo, en el caso de Mercedes, de, de haber decidido, ¿no? como, investigar cada vez más eso, con su propio cuerpo, y con el cuerpo de, de otros, colaboradores, que es un acto para mí, de, de un arrojo, ¿no? como de una, responsabilidad que es, voy a ver qué pasa, con mi propio cuerpo, como, al, al dejarlo atravesar por eso, y confiar en que eso es un acto, que va a producir algo, no solamente, como la, artista, como en el caso de Mercedes, o los colaboradores, sino también en el público, ¿no? para mí, hay algo ahí, a mí me pasa, ¿no? como con las artes visuales, cuando, en relación a la performance, incluso histórica, ¿no? que ese acto, ese cuerpo que se pone ahí, tiene una contundencia, y una apertura de diálogo, con el presente, y con el contexto, que es casi una, declaración, ¿no? y como una especie de decir, bueno, estoy acá, ¿no? mi cuerpo forma parte, de, de esta conversación, y es un cuerpo que está expuesto, a, a discursos, a violencias, como decías vos, Lau, a afectos, y entonces, seamos todos, todos conscientes, de que el cuerpo le pasa a eso, y veamos qué sucede, ¿no? si lo dejamos atravesar por otras cosas, en este caso, por, 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 en el caso también de la obra de Mercedes, con muchas mujeres y autoras, que son más o menos desconocidas, o que vienen a, o vinieron, ¿no? como a dejar un legado, y qué pasa si el cuerpo contemporáneo lo recoge, ¿no? como un poco, me parece que era, que es interesante eso, también hacer visibles, esa especie de compendio, de voces, que un cuerpo es. Esto que contabas, Agus, me hacía pensar, porque, cuando estuvimos con la perfo, de Eduarda y la jaulita, como muchos cuentos de los de Eduarda, también las cosas, un poco cobran vida, ¿no? Y hablan, y sienten, ¿te acuerdas que leíamos? Todo, todo habla, y todo sienta, en los cuentos de Eduarda, bueno, había una línea que era así, y, y nosotras que muchas veces hablamos de las casas, y en varias conversaciones actuales, siempre aparece esta cosa, de la casa cuestas, o de la casa material, o donde uno vive, o, o, tiene la oportunidad, el privilegio de, de, de vivir, y, eh, también, eh, digo, como, como, como desde, desde Eduarda, y la jaulita dorada, también, y después que pasó todo esto, todo este año pandémico, y todavía seguimos, eh, también como esos interiores, se volvieron, eh, cuerpos, ¿no? Como cuerpos múltiples, y con cosas que hablan, y se mueven, y, y, y un día, no sé, se despiertan de un humor, y otro día, no sé, le cantan a UNE, o sea, que, que, tal vez, no sé si, si es una pregunta, o qué, pero, eh, a la hora de pensar, eh, algo en vivo, o performático, qué, eh, papel juegan, esos interiores, privados, esos lugares domésticos, y, y las cosas con las que, con las que vivimos, ¿no? eh, no sé si es una pregunta, pero es algo que sé que está muchas veces en lo que charlamos. Sí, creo que también tiene que ver con eso, como todo lo que rodea, ¿no? Como a un cuerpo, eh, y que, en ese sentido, es, el interior, ¿no? Funciona como ese espacio, donde el cuerpo está, eh, y los objetos son, lo que está alrededor, y habla, ¿no? Como no solo habla de una época, sino habla de una manera de relación con todas esas cosas, y digo, volviendo a la performance de Eduarda, digo, un poco también abordamos ese trabajo, ¿no? Me acuerdo como que estaban los textos, y era un poco, eh, una especie de disección, o de búsqueda, de qué eran los objetos, esos objetos que se nombraban, en un momento, para mí que fue algo muy, eh, hermoso, que Mercedes hizo como una especie de lista de verbos, que aparecían, en el, en el texto, y era un, algo que sucedió, de finalmente la performance, era una enumeración de, de acciones, ¿no? Y entonces, ahí se producía algo muy interesante para mí, porque era como, decir un verbo, eh, que no es hacerlo, pero es decirlo, ya traía, ¿no? Como una acción, es como decía, ¿no? Escribir, salir, torcer, sufrir, buscar, anhelar, temer, digo, ya lo hago, ¿viste? Y es como si fuera que algo suceda en la piel, y para mí, ese es un ejercicio, por ejemplo, muy concreto, de friccionar materiales, y ver qué hacen, eh, la piel, ¿no? Como una lista de verbos, y uno no sabe lo que una lista de verbos hace, ¿qué pasa a un cuerpo que dice durante tantos minutos una lista de verbos muy grande, ¿no? Que era el final de la performance. Y había algo entre una especie de llamado a la acción, y una especie también de nostalgia por la acción, y una especie de conciencia de todo lo que los cuerpos pueden hacer, o de lo que los cuerpos no pueden hacer, entonces para mí es, digo, traer eso, es un ejemplo de lo que una performance hace, o con qué materiales trabaja, y qué, incluso como artistas, como uno se sorprende, ante ver cómo un material funciona, incluso cuando después esa voz lo dice en voz alta, ¿no? Y hay otros muchos cuerpos sentados alrededor, escuchando esto mismo. Y lo de los objetos, que también está muy presente en la obra de Mercedes, y lo mismo, ¿no? Como, ¿qué le pasa a un cuerpo cuando tiene enfrente un miriñaque, ¿no? Digo, un cuerpo de mujer contemporánea, y ahí enfrente un miriñaque, ¿qué pasa en ese diálogo, ¿no? En esa relación. Uno le mira eso, y aparecen ya un montón de asuntos, ¿no? Y me parece que, también pienso para las personas que están ahí, como digo, ¿cómo se hace una performance, ¿no? Bueno, de estos ejercicios, ¿no? Como que el cuerpo se, digo, yo y Mercedes nos proveímos de situaciones, de materiales, y observamos qué nos pasaba, ¿no? Con eso. Y de ahí, a partir de lo que nos pasaba, es seguir recogiendo esas preguntas, y esos materiales van abriendo a otros materiales, entonces el guarda marxilla, también empieza a dialogar con nosotras, y nosotros, a lo que sube, empezamos a dialogar con otras tantas, asuntos, ¿no? Me hace pensar también, como en la circularidad del tiempo, que tenía la pieza, que tiene la performance, en general, como la posibilidad de repetición, y que sobre todo, en el último tiempo, quedó tan subrayada, durante la cuarentena, y el estar adentro de las casas, en esta circularidad, donde los días empiezan a ser todos iguales, o todos diferentes, y esos diálogos con los objetos, o con lo que uno ve desde la ventana, con lo que tiene alrededor, se convierte como en un, sí, en una conversación como completamente circular, repetida, diferente, y me parece que también se conecta con, como con un tiempo mayor, que es el tiempo de mirar al siglo XIX, o de mirar al siglo XVIII, o de mirar al siglo XX, en el presente, pero sobre todo el siglo XIX, en la Argentina, en Buenos Aires, donde estaba situada la pieza, es un momento donde se configuran, las relaciones sociales, aspiradas, por lo menos, ¿no? Donde, como decía Mer antes, queda muy pautado, en esa, no sé, emergente modernidad, o como se pretende construir esa ciudad, cómo se va a comportar cada uno de los actores sociales, este, con las normas de protocolo como muy puntuales, y me parece que esa conversación, como esa circularidad de tiempo, de tiempo del cuerpo, o sea, de tiempo histórico, y de cuerpo interno del, del cuerpo, y puntualmente el cuerpo de una mujer, que tiene como, eh, un elemento cíclico, muy fuerte, eh, nada, me parece que también aparece, dentro de la, como, dentro de estas ideas. Hay algo también, que estabas comentando, Lau, de, de esta temporalidad, que viene un poco cíclica, o, por lo pronto, no, lineal, ¿no? Lineal, heteronormativa, que es interesante también pensar, la que pasa con, desde el punto de vista curatorial, bueno, para mí eso es, una gran pregunta, eh, ¿cómo eso afecta, a, a la institución, o, o a aquella, o a las personas que trabajan, dentro de una institución, cuando, que obviamente responde, a, una linealidad, linealidad, y a un tiempo mucho más marcado, ¿no? Y de repente, lo performático, eh, bueno, rompe un poco con eso, eh, no solo porque obviamente es un trabajo en el tiempo, sino también, bueno, en este caso Eduardo, es un trabajo, que, que, trae un material histórico, y, y cierta, y sí, lo, lo, y lo aborda con, desde cierta anacronicidad, entonces, ¿cómo, cómo, cómo ves vos que eso afecta, o no, eh, a la casa, digamos, que alberga la performance, que en este caso es el museo, ¿no? Como si eso, acade, y, bueno, y pasa, y es algo que se vive, en el momento, de la experiencia vivida, o si, de alguna manera, sedimenta, y, efectivamente, en futuras presentaciones, o muestras, o situaciones, que uno se debe confrontar con, con el tiempo lineal, bueno, se, se trata desde otro lugar, ¿no? Sí, es una buena pregunta, me hacía pensar también, en algo que había comentado, Augusto, hace un rato, sobre, lo que pasa cuando ingresan los cuerpos, al museo, y esos espacios, a diferencia de, de otros espacios, los museos tienden, o sea, buscan ser elásticos, y maleables, pero, también, según qué tipo de museo, de qué tipo de museo estés hablando, esas, esas, expansiones, o contracciones, tienen distintos ritmos, y distintas posibilidades, y, no sé en cuanto a la linealidad, pero, lo que es muy claro, es que, cuando, uno trabaja con performance, o aparecen cuerpos en el espacio, todo el ritmo del museo, orgánicamente, se tiene que adaptar a eso, a esos otros tiempos, al cuidado de esa presencia, digo, de recibir la gente, que va a venir al museo a trabajar, que tiene que ensayar, proporcionar ese espacio, que es un espacio que, por lo menos, en el caso del moderno, no hay un espacio, no hay una sala específica de performance, todas las salas se van, multiusando, y se abre un espacio, que quizás a la mañana, era otra cosa, y a la noche, va a ser otra cosa, que es algo que les pasó, mientras ensayaban, y eso implica como, a mí me gusta mucho esa idea, que el trabajo con performance, en una institución, implica como reconfigurar, la coreografía interna, de la institución, de la institucionalidad, donde vos, de repente, le tenés que, le tenés que pedir, al equipo, de producción, o de iluminación, que cambie, el set, de luces, de una sala, quizás, una muestra dura, entre tres y seis meses, una performance, puede durar, uno, dos, tres días, en el caso de Eduardo, fueron dos presentaciones, entonces, tenés que, que interpelar, que conversar, y que romper, los ritmos de trabajo, más pautados, más establecidos, que imponen, otro tipo de muestras, objetuales, y eso, bueno, genera como, un ejercicio de escucha, y de aprendizaje, y de diálogo, que, que es muy importante, que es más fácil, o más difícil, según la situación, y que implica, de nuevo, poner el cuerpo, así que, sí, es como, muy, muy particular, si bien, obviamente, como la performance, es parte de, de la colección, o, o está incluida, dentro de mucha, de gran parte, de las programaciones, en las muestras, cada vez que sucede, que efectivamente sucede, todo el mundo lo sabe, lo nota, se siente, eso, tener que ir a recibir, en tu casa, a la gente que viene, que esté bien, es como, es como, una parafernalia de cuidado, que, que, que te, que te, vuelve a despertar los sentidos, de una manera, como, muy especial, sí. La uno, y también, me había quedado con la, con las ganas de preguntarte, también, como, eso, para, esto que decíamos, de, sí, eso, bueno, un poco lo, lo nombraste, ¿no? Como institución, pero también me interesaba, como, desde tu lugar de curadora, ¿no? Como la performance, también, como obra, y dentro de una muestra más grande, como también empieza, como contagia, ¿no? Como el resto de las obras, y como también te, de alguna manera, te pide, otro tipo de, sí, de trabajo, tal vez, ¿no? o de, sí, por decirlo, ¿no? Como, no sé, me interesaba eso, como también, desde tu lugar, como, como, como ves, ¿no? Como la, la performance, o el cuerpo, en las artes visuales hoy, o desde dónde la pensás vos, desde dónde, por ahí, en conversación con artistas, con las que trabajás, la, la incluís, o la pensás. Sí, bueno, me parece que, como decías antes, el cuerpo, como, innegablemente, está en un lugar de, 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 de mucho significado, de mucha interpelación, o sea, estamos todos intentando, como, entender en qué se está convirtiendo el cuerpo, y qué nos dice, y, y esto, ¿no? Como, sí, como, como materia, como materia sensible, entonces, aparece, como, aparecen las propuestas, de los artistas, y, aparecen los intereses, y, incluir, el cuerpo, en, en una exposición, es, es un problema, digo, como es un buen problema, pero no es fácil, implica, es un poco un dolor de cabeza, que uno elige, en el mejor sentido, pero, en el caso, de, de, de un museo, o de una galería, bueno, va un poco a, a, a revolucionar, todas las, los ritmos cotidianos, como más establecidos, y, en parte, siempre me pasó, como que, hay algo del mundo, del teatro, que envidio, que es, como, tener, como, desde, desde el vamos, la conciencia, de que los cuerpos, tienen que estar, habitando el espacio, y tienen que ensayar, y que hay una, una colectividad, o una comunidad, que está trabajando, como, en un orden de trabajo, en un sistema, que puede ser, de distintas maneras, pero, es, como, un teatro, o un sistema de teatro, es, es un espacio, que, que, que está abrazando, toda esa, todo ese caos, que puede ser, un cuerpo, un conjunto de cuerpos, a la hora de entrar, en un espacio, y para un museo, es así, como que uno ve, la, no sé, la bola de caos, que se te acerca, y la querés, y al mismo tiempo, bueno, nada, es, es, es un tema, y, y nada, sí, es un buen problema, y me surgía como la pregunta, en relación a Mer, vos que trabajas mucho con performance, y con cuerpos, con cuerpos, con performance, y distintas situaciones, que involucran a cuerpos, en tus distintas relaciones, con instituciones, de artes visuales, me imagino que también, has tenido como, que fraccionar, que negociar términos, que repensar, cómo son los ritmos del trabajo, me preguntaba, cómo es eso para vos, como artista, ¿no? Como que de repente llegás, con otras normas, al otro, que te está invitando, ¿cómo, cómo es? Sí, efectivamente, no siempre es, un diálogo fácil, porque, como bien decís, el trabajo, en vivo, dentro del museo, que está acostumbrado, a albergar muestras, y estáticas, digamos, entre comillas, estáticas, y uno viene, con, en general, bueno, con demandas, que no están acostumbradas, o acostumbrados, a recibir, sobre todo, para mí siempre, es, por ejemplo, un espacio, para, para hacer, para concentrar, ¿no? y hacer, este, hacer un entrenamiento vocal, o físico, o, estar con el cuerpo de UNE, en un, en un momento, muy particular, íntimo, y a veces, esos espacios, faltan, dentro de, de las instituciones, hasta uno puede decir, una galería, o, o centros de arte, ¿no? como un lugar, que sea más, un lugar, donde, se respire, intimidad, digamos, y entonces, a veces, es difícil, simplemente, buscar ese rinconcito, o hacerlo, ¿no? a veces, uno termina, donde se hace, el café, o en la cocina, o en el baño, muchas veces, en el mismo baño, ¿no? como encerrarse en el baño, y poder, hacer unos ejercicios, de respiración, y bueno, eso, cuestiones más extremas, después también, hay conversaciones, que tienen que haber, cuando uno, efectivamente, no es, no es uno, o une solo, sino que también, está, hay un equipo, ¿no? distintas personas, que están involucradas, en un trabajo, es una conversación, colectiva, bueno, entonces, es bueno, ¿dónde nos podemos reunir? ¿dónde nos cambiamos? ¿dónde nos sentamos a tomar, a tomar un mate, o un café, o comer algo? ¿dónde podemos descansar un minuto? ¿dónde podemos dejar las cosas? Si las dejamos ahí, no hay problema, si hay que armar, lo que sería, el escenario, o la escena, hay que desmantelar todo, hay que volver a armar, muchas veces, pasa de armar la escena, y de repente, venir al otro día, y bueno, este aquí que había un evento, esa misma noche, entonces, todo se corrió, y todo se, se, se escondió, y entonces, tenés que estar buscando, dónde están las cosas, bueno, realmente es, es un trabajo, dentro de lo que es el mundo de las artes, ¿no? Digo, el trabajo en vivo, la performance, se vuelve un poco, un poco irreverente, un poco desprolijo también, porque obviamente, no son teatros, no son salas, no hay, no están tan preparados para eso, o incluso, acá en una residencia, que hice en Amsterdam, en la Rx Academy, que decidí hacer, esa performance que Agus vio, yo bueno, había hace unos, los dos años, decidí hacer performance, fue la peor decisión, que tome, porque no era, no era un lugar, para presentar performance, hay como 8000 visitantes, que entran a raudales, y, 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 viste, a ver cada estudio, eh, como mecánicamente, con 5 segundos de, de atención, viste, y uno está con una performance, en otro tiempo, y hay ruido, hay ruido por todas partes, viste, es como muy, bueno, yo ahora estoy, me parece un poquito más, eh, más entregada, a la situación, pero cuando era un poco más joven, que una performance significaba, obviamente, desde la inexperiencia, significaba estar, como, en una situación zen, y era imposible, siempre, estar en esa situación zen, en estos espacios, no, tan públicos, y tan, como, dominados, por, por, hordas de gente, no, que, que vienen a, a ver, y, en fin, pero, sí, es, es siempre un desafío interesante, me parece, es, es un desafío, es como bien decir, es un problema, un problema lindo, que uno elige, ¿no? Digo, siempre, uno podría hacer una obra, o algo, y dejarlo ahí, y no sé, no sé, un cubo de, 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 de hierro, y que no pasa, digo, que está ahí, nadie lo toca, nadie, no se puede mover, pero con la performance, sí, es un, es un problema, un problema lindo, digamos. Estaba pensando, por ahí, digo, sé que debe haber pocos minutos, pero, algo de lo que decía Mercedes, como, también, en un momento que, había, como, esta idea de que, bueno, si hay una performance, como en un museo, que igual la gente pueda circular, ¿no? Como esa cosa, y las digo, que esté sucediendo ahí, y la gente va, mira, y, siempre lo que me pasa, es que hay algo, que me gusta mucho, y que es esa especie de, sentate, vas a tener que, dejar de conversar, por ahí, tenés que poner tu celular, en modo avión, y, detener algo, ¿no? Como lo que te pide, de modificación, en la escucha, en el mirar, ¿no? Como algo de ese, espacio-tiempo, que se modifica, que me parece que hay algo, ahí, que me pasa, con muchos amigues, que dicen, tipo, odio que hagan eso, ¿no? Como si tuviera algo, medio, autoritario, ¿no? De, te quedas quietito, durante media hora, y si te querés levantar, se va a dar cuenta, todo el mundo, que te fuiste. No sé, que me parece que, es una invitación, también a eso, como a, a otro, otra experiencia, me parece que es justamente herramientas más poderosas que tiene en este mundo, que todo el tiempo está, siempre todo en circulación, y sucediendo a la vez, bueno, te invita, o te propone, otro tipo de, de experiencia de tiempo, ¿no? Eso que dice Mar, y me parece que es una de las cosas, al final, que yo más valoro, de eso. Incluso, cuando hay veces que estoy viendo algo, que no me gusta, y digo, me querría ir, ¿no? Pero, incluso ahí, en algún momento, tu cabeza empieza como a tener otro tipo de pensamientos, y de sensaciones, y que me gusta, ¿no? Que, que, que el cuerpo implique también, ese, ese cambio, y ese, esa detención, de, de un ritmo otro, más mundano, ¿no? Que el que se viene de la calle, por ejemplo. Bueno, me parece que, está buenísimo lo que, lo que, lo que cuenta August, en relación a esa, otra temporalidad un poco, y a esa necesidad, de desacelerar, eh, que a veces, eh, invita a la performance, ¿no? No, no es una necesidad de desacelerar, sino, bueno, es, una propuesta, a, a sentarse, a escuchar, apagar el teléfono, a, a sentir, eh, a la persona que uno tiene al lado, escuchar la respiración, ¿no? Como hay algo, eh, que se genera, no todas las performance, eh, son así, pero, bueno, Eduardo, sí tenía esto, ¿no? Era un momento, eh, íntimo, privado, eh, se estaba tranquila, tranquilo, dentro de la sala, y, me parece que, otros trabajos, en los que hemos, eh, trabajado juntas, también, tienen, tienen esa característica, eh, tal vez, es, 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 es algo, o es una, una idea con la que podemos, cerrar la conversación, que, bueno, fue, eh, hermosa para mí, poder, eh, revisitar el trabajo, juntas, eh, con Agus en escena, con Lau, desde, desde la organización, y la, y la curaduría de la muestra, y, bueno, también la oportunidad, el moderno, eh, de habernos, eh, facilitado el espacio, y el tiempo, para hacer un trabajo así, eh, tan frágil, tan, tan, efímero, eh, dentro del museo, eh, y, bueno, simplemente eso, gracias por la charla, y, gracias al moderno, también, por la invitación. Gracias a ustedes, por, por participar, y, de nuevo, es un placer conversar, lo único que me quedé pensando, es que esa manera más pausada, finalmente se traduce en todos, tus modos de trabajo, este, y eso, me parece importante, y, bueno, gracias a Auz. No, a ustedes, qué lindo, como que la conversación también, es para los cuerpos, ¿no? Que se junten, así que, de muchas formas, posible. Sí, que se junten, Gracias por ver el video.